FUMA MAI CON LO QUE ESTÁI FUMA MAI CON LO QUE ESTÁI El sol de la mañana entra por mi ventana Una espírita lucha contra mi resaca Las dos de novia el día no quiero levantar Si no tuviera en la mesita un coboño y un paquete de lo que está Y el deber me llama, la granja me reclama Me invito a su mundo a fumar rama FUMA MAI CON LO QUE ESTÁI 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 Las penas se fuman El humo los ha transformado en sonrisas El tiempo va lento En mi vida no existen prisas Amarillo, rojo y verde Que vamos por bandera Brine y papel Mil litros en la nevera El sol ya se pone Y no por el oeste El sol se pone Por el humo este Fumar me relaja Me ayuda a pensar O a dejar de hacerlo Es lo que hay FUMA MAI CON LO QUE ESTÁI 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 El pedazo de canción que nos ha salido Hostia puta Esto es por la yerbabob eh Que pero... Hostia con la yerbabob FUMA MAI FUMA MAI CON LO QUE ESTÁI Claro No La boya La boya La boya ¡Jerbobo! Sí